Esta semana en la cofradía, una emisión especial para recordar momentos inolvidables de nuestro programa, como nuestra tertulia en la que se evidencia cómo la música es una pasión que une en amistad a quienes vibran con ella. Jerónimo, un romántico con más de 50 años de carrera artística enamorando corazones, y el arte como la música es otra forma de expresar y experimentar emociones a partir de nuestra realidad. Cosmovisión, ¡qué mejor compañía!